Quiero hacer huevos en una hamaca paraguaya Mirar la playa como si fuera el bañero Pero haciendo huevos, nada de nada Desde esa hamaca Llamar a mis amigos que andan siempre ocupados Y a mi cliente Me dan contestador Estarán en reunión Ni que haya brisas, ola Ni mucho ni poco calor Si hay cocoteros, mejor Va con mi huevo Quiero hacer huevos Aunque sea un café de solitario Que de ese parte Toda esta terrible mañana Leer el diario Que al pedo estoy Desde esa hamaca Llamar a mis amigos Ya ni me atienden Estarán en reunión Estarán en reunión Con el banco Van con mi largo Tendido Incomparable Cueño Digo Quiero Cueño